Pero hablando, señoría, de mentiras, que son las que el Partido Popular intenta derramar a propósito de todos los miembros de este Gobierno y particularmente del señor Sánchez, hablando de cuestiones que tienen que ver, que nada tienen que ver con el caso Coldo, le pregunto yo. ¿Sabía el señor Feijóo cuando se estaba facturando en la empresa de su cuñado mientras que él era presidente de la Junta ni más ni menos que 18 millones de euros? ¿Lo conocía, señoría? ¿Conocía el señor Feijóo que mientras que él era presidente, la empresa de la que era directiva su hermana contrató por la Junta de Galicia un montante de 37 millones de euros? ¿Lo conocía? ¿Tenía implicación? Gracias.